¡Suscríbete! 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 Mami dale duro a tu leo, venga en el perejo, me trajo con guayeteo, que yo por mi me chiquejo. Mami dale duro que no hay que aseguro, aquí me disimulo en lo oscuro. Mami dejame tocarte. Y quiero pelearte por todas tus patas, quiero recorrer tu final. Te voy a lamber soita. Quiero hacerte mía, ser el dueño de tu parte. Déjame tocarte y poco a poco calentarte. Rezarte por dueño y por el duelo pues jalarte. Chuparte, parte por parte. Quiero hacerte mía, ser el dueño de tu parte. Déjame tocarte y poco a poco calentarte. Déjame por dueño y por el duelo pues jalarte. Ahí, chuparte, parte por parte. ¡Nos fuimos! Llegó la hora para el sobeteo. Mami dale duro a tu leo, venga en el perejo, me trajo con guayeteo, que yo por mi me chiquejo. Llegó la hora para el sobeteo. Mami dale duro a tu leo, venga en el perejo, me trajo con guayeteo, que yo por mi me chiquejo. ¡Què! Con todos los invitados